Buenas tardes, nuevamente les saludamos de Compracasa en Guate, continuando con el recorrido que venimos a hacer el sector de la zona 17 y 18. Estamos en este momento en Residencial de Los Olivos, en una casa de esquina que venimos realmente a buscarla porque normalmente muchos de nuestros usuarios nos han pedido casas en este sector y de preferencia que fueran en esquina y pues tuvimos la fortuna de encontrar ya una propiedad a la cual estamos iniciando el proceso de reconocimiento y promoción y venta. La casa ya legalmente podemos ingresar a la misma, estas son casas en reventa y pues tienen a veces un tiempo de espera para poderse negociar. De hecho, como usted se podrá dar cuenta, el monte está un poco crecido porque no se ha podido hacer este trabajo, pero sí se va a hacer definitivamente. Pero dadas las circunstancias del requerimiento de nuestros usuarios, decidimos venir el día de hoy disculpándonos de antemano por el estado de suciedad que tiene la casa, pero como les comento, ya estamos iniciando el proceso de promoción y venta de este condominio. Aquí estamos enfocando el tema de la sala que hace la separación, un baño de visitas, luego tenemos módulo de grada, comedor y cocina. La cocina tiene su salida al patio, al área de lavandería, la cual ve usted en esta toma que estamos haciendo. La propiedad tiene un financiamiento bancario a través del banco industrial, CHN o Banco Banro Rural. Las tres instituciones bancarias accedieron a darnos el respaldo con una tasa del 6%, que realmente es una tasa bastante baja en el mercado. El respaldo en la transacción lo tenemos con FHA, el cual por ser el asegurador, permite que trabajemos un escenario del 5% de lo que es el tema del enganche. La propiedad cuenta con tres dormitorios, hay un baño que comparte una de las dos recámaras y el principal que tiene su propio baño. Como toda casa en reventa, siempre hay situaciones que hay que reparar, pintar, pero la gran ventaja que tiene es de que la propiedad se vende al precio en que inicialmente fue vendida. Este es el principal que tiene su área de walk-in closet y baño. Y luego salimos ya a la tercera recámara. Para comprar casa en Guate es un gusto el poder estar con ustedes llevando esta nueva opción inmobiliaria. Como les mencionaba, fue un requerimiento específico el buscar casa de esquina y pues normalmente cuesta encontrar una opción de esa magnitud. Pero tuvimos a bien encontrar esta opción, la cual ya está siendo promocionada en nuestras redes sociales. A fin de poder ampliar toda la información que ustedes así lo requieran. Agradecemos desde ya que estén compartiendo nuestros videos. Para nosotros es un gusto y desafío al final del día porque nos hacen buscar opciones que satisfagan esos requerimientos específicos, tanto constructivos como en cuestiones financieras. Puede dejarnos su correo electrónico a información arroba compracasaenguate.com Buscarnos en nuestra página en Facebook que aparecemos como Compracasaenguate Alquiler y Venta y nuestra página oficial que es compracasaenguate.com Puede también dejarnos información, requerimientos a nuestro número de WhatsApp que es el 5195-0584 a fin de poder ampliar toda la información necesaria de esta propiedad en residenciales Los Olivos, zona 18.